Buenos días, buenos días Argentina, buenos días en Sudamérica, buenas tardes por Europa, España, un gran saludo, mirá quién entró, Guillermo Caporalletti, genio, genio, no, Guillermo Caporalletti, bueno un abrazo, Fran, mucha gente entrando, bueno hoy tenemos una nota, una entrevista, un vivo espectacular, el cuarto vivo de Mundo Padel y nada más y nada menos que el Bebe Aguste, director de expansión de World Padel Tour, va a estar con nosotros, nos va a contar esa tarea difícil que está teniendo el World Padel Tour de reprogramar todos los torneos en un año realmente que pintaba ser el mejor de la historia del pádel y bueno por ahora está todo en suspenso, así que bueno agradecerle al Bebe por darnos esta entrevista porque está con mucho trabajo justamente tratando de reprogramar todo y agradecerle mucho a Radio Padel, a Lucas Titi porque nos entregó esta primicia de tener la entrevista con el Bebe porque él ya la tenía programada, así que bueno un abrazo grande, bueno acá entró el Bebe, vamos a saludarlo. Bueno, a ver, buen día Bebe, ¿me escuchás? Buen día Bebe, buenas tardes Bebe. ¿Qué tal? Buenos días allí en Argentina, buenas tardes acá en España. ¿Cómo estás Bebe? ¿Cómo andás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás vos? Contanos un poco eso por favor. Bueno, a nivel general triste por lo que está sucediendo la verdad, no te voy a mentir Clemen, el otro día comentamos y yo ya te dije que es un momento muy difícil, personalmente triste por todo lo que está sucediendo porque tengo gente allegada, conocidos, algunos compañeros de trabajo, gente que está sufriendo, gente que ha perdido algún ser querido y bueno, son momentos tristes, difíciles. Bueno, por mi parte personalmente mi familia está bien, tengo hermanos en diferentes países que viven y bueno, por suerte todos están bien, también tengo familia en Argentina que están bien, pero bueno, un poco en la situación general, ¿no? Que vivimos todos hoy, que es una situación difícil, es una situación donde son todas las cosas que pasan cada día, no sabemos bien qué es lo que sucede, entonces bueno, en una situación difícil, complicada, pero bueno, también con la mentalidad y la fuerza para salir adelante. Vos y tu familia en casa, me imagino. Sí, sí, nosotros vivimos en Madrid y en casa desde que se declaró la alarma general y digamos, estamos en casa, mis hijos y mi mujer y bueno, somos tres, tengo tres hijos con mi mujer, estamos acá en casa, así que bueno, aquí no haciendo mucho, tratando de que los chicos hagan el colegio, las clases online, ayudándolos y nosotros trabajando, yo personalmente trabajando desde casa, mi mujer como tiene un negocio que está permitido abrir desde alimentos, sí puede abrir por las mañanas hasta las tres de la tarde, así que bueno, tomando todos los recaudos ella para que todo esté bien con nosotros, ¿no? Bebe, y tenés tres hijos, ¿no? ¿De qué edad tienen? Bueno, el mayor es Beltrán, tiene 13 años, después viene Ínigo, que tiene 10, y después la tercera que es una niña, que es Regina, que tiene 10 años. ¿Y cómo se portan? Bien, la verdad que no, en serio, bien, obviamente, son muchos días que los chicos que están encerrados, son los únicos que están encerrados completamente, porque el resto podemos ir aunque sea al supermercado, o algún lugar, y yo creo que los chicos se adaptan a veces hasta mejor que nosotros, ¿no? Ellos, obviamente, le contamos todo, entienden perfectamente dentro de lo que son niños todavía, de lo que es la situación que se está viviendo en el mundo, de la suerte que tenemos nosotros también de estar en la situación que estamos hoy, y bueno, simplemente tratando de que ellos continúen con sus tareas del colegio lo mejor que se pueda, y sobre todo, teniendo paciencia y armonía entre todos, ¿no? Son momentos donde no estamos acostumbrados, pero también dentro de la situación distinta, intentamos disfrutarnos el uno al otro lo máximo posible. Qué bueno, bueno. Entonces, son cinco ahí en casa, ¿no? ¿Algún animal también? ¿Algún animal de estimación o no? No, 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 no tenemos ningún animal. No, 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 no tenemos, no tenemos y... Pero bueno, como te decía al principio, nosotros siempre, ellos informándoles, queremos que sepan exactamente lo que va sucediendo, porque creo que es bueno que ellos también sean conscientes de lo que está pasando, y que valoren bien cada una de las cosas, ¿no? De las que hoy están ellos, por lo menos, teniendo y junto con su familia. Uy, se me cayó. Se me cayó. Bebe, contame un poquito el panorama ahí en España, cómo está con la pandemia, con qué situación se está viendo ahora. ¿Ha caído un poquito la curva, la famosa curva de contagios? ¿Cómo está? Bueno, digamos, ya llevamos más de un mes, ¿no? Aquí con estado de alarma. Va a continuar hasta el 26 de abril como mínimo. Yo creo que por lo que se viene comentando y por lo que uno va escuchando o leyendo en los periódicos, se va a seguir, se va a estirar un tiempo más. Sí. Obviamente que las cifras van mejorando, pero Clemen sigue siendo algo, digamos, muy importante, ¿no? Estamos hablando de muchísima gente que está muriendo y, bueno, no hay mucho más ahí que explicar o que decir. Simplemente estamos esperando de que las cosas vayan mejorando, de que la gente sufra lo menos posible. Hoy se está viviendo una situación donde quizás, yo que he perdido mis padres, mi madre de muy joven, mi padre el año pasado, el estar hasta último momento con ellos es una situación que de alguna forma te llena o te da esa tranquilidad. Y, bueno, hoy se está viviendo una situación muy triste, ¿no? La gente mayor que tanto ha disfrutado de su vida con sus hijos, con sus familiares, se van solos. Entonces, bueno, obviamente que las cifras van mejorando porque así tiene que ser. Y, bueno, y deseando todos de que eso sea lo mejor y que cuanto antes sea lo mejor para todos, ¿no? Bebé, hablemos un poco de tu trabajo en el World Padel Tour. Contanos primero, ¿hace cuántos años que estás trabajando en el World Padel Tour? En el World Padel Tour empecé a trabajar en noviembre del 2014. Yo dejé de jugar en diciembre del 2012. Ahí me retiré y después estuve trabajando un año y medio, casi dos años con jugadores profesionales. También estuve en un club. Estaba haciendo también algunas cosas, digamos, de temas de enseñanza, de cursos, de clínicos. Y en ese momento estaba en el World Padel Tour, de director estaba Javier Porras y, bueno, y como sigue estando hoy José Luis Serrano, como consejero delegado, CEO del World Padel Tour. Bueno, tuve una charla con ellos, me comentaron un poco la idea que tenían y yo, digamos, que me encantó, ¿no? En ese momento no le dudé ni un minuto. Dije, sí, sí, quiero hacer este trabajo. Y así fue como comenzó. Tuve un primer viaje que fue a Portugal, que se estaba haciendo un torneo, y después a Argentina, que estaba haciendo otro un poco para ver cómo se estaba desarrollando. Y a partir de ahí, te diría que fue a mitad de noviembre cuando ya finalmente entré en la oficina del World Padel Tour y empecé con mi trabajo de lo que es el desarrollo de la expansión internacional. Siempre empezaste con esa función, ¿no? Pero también tuviste muchos años como director deportivo, ¿no? De World Padel Tour. Sí, al principio, el comienzo fue de esa función. En el camino, también unos años, fue director deportivo. Y el año pasado, a principio del año, Mario Hernando, nuestro director general, me comunica que él quería que yo me enfoque mucho más en la parte del desarrollo internacional, que es la parte que él veía que hay que empujar mucho, ¿no? Y hacer las dos cosas era difícil, porque tenía que estar entre las dos cosas viajando mucho, yo no podía enfocarme solamente en la parte internacional. Y, bueno, a partir de ahí fue cuando entró Cristian Volpe en mi lugar y, bueno, desarrollando él la parte deportiva ahora de manera magnífica. Bebe, antes, yo cuando hice la introducción, estaba comentando que este, sin duda, iba a ser el mejor año del World Padel Tour hasta que comenzó el tema de la pandemia, ¿no? Y realmente quizás era, quizás no, seguramente era el año más internacional del World Padel Tour, el 2020, ¿no? ¿Cuántas etapas fuera de España íbamos a tener? O vamos a tener? Bueno, cada, mira, cada año el Padel crece. Padel, indudablemente el Padel como deporte va creciendo en muchísimos países cada vez más. A medida que ese deporte va creciendo, nosotros vamos llevando el espectáculo. Yo creo que lo comenté varias veces, nosotros no desarrollamos el deporte en un país, nosotros llevamos el espectáculo a ese país cuando el deporte tiene alguna semilla ya, ¿no? Salvo algún país que quiera tenerlo solamente como un espectáculo y no desarrollar el deporte, que eso por lo general no se da, ¿no? En muy pocos casos. Nosotros, digamos que vamos un poco viendo dónde se está desarrollando cada vez más el Padel y automáticamente también el World Padel Tour, como circuito profesional, está generando ese interés en empresarios de cada país en querer llevar un torneo del World Padel Tour. Por un lado, mi trabajo es buscar a esa gente y por otro lado también a día de hoy ya hay gente que se acerca al World Padel Tour con, digamos, con este interés de poder lograr el objetivo. Bueno, y como vos decías, sí, cada año vamos creciendo cada vez con más torneos. Este año hoy obteníamos 10 fechas entre torneos grandes y Exhibition, teníamos entre 10 y alguna que se estaba por confirmar en estos últimos. Iban a entrar dos ciudades importantes más, dos países más, con Exhibition este año, lo cual íbamos a tener 12 eventos internacionales. Pero bueno, ahora esperando un poco a ver qué va a suceder con los siguientes pasos y a ver de qué forma vamos reanudando la competición. ¿Cuáles son estos países que vos identificaste y todo el equipo del World Padel Tour que ya la semilla, ya creció la semilla, o sea, ya tiene buena raíz, floreció el pádel y realmente hay un desarrollo ya importante? Obviamente sacando los conocidos, ¿no? Argentina, España. ¿Cuáles son, Bebe? Mira, te diría que de los países nuevos, Suecia, indudablemente, el crecimiento de Suecia, no solamente en el circuito que los dos años fueron dos tornos espectaculares y lo que van a ser en los siguientes años, sino también el desarrollo del deporte como tal, deporte amateur, los clubes, la venta de pistas, de indumentaria, de paletas. Después también Italia, es otro de los países que está creciendo muchísimo. Portugal, no te lo nombro porque ya venía hace años eso, haciéndolo hoy, y también ha crecido cada vez más, pero bueno, Portugal también estaría ahí. Luego Francia también es un país donde está creciendo mucho, pero yo pondría, digamos, fuera de Portugal, que ya venía hace años estando, Suecia e Italia como los países donde yo veo que esa necesidad de la gente de ver el circuito. También estamos con mucha, en Bélgica, con la gente también queriendo ver el Padre Profesional, en Holanda. Así que, y después, yo creo que también lo que ha pasado en estos últimos años con México, digamos que en la primera época, en los años 90, nosotros íbamos mucho a México y bueno, y en algún momento México como que el circuito se fue para Europa y México quedó un poco desconectado y yo creo que también gracias a todo el empuje de Diego de la Torre con todo su equipo, con Toni, la gente que está ahí ahora con la Federación y con, mismo con ese nexo entre la empresa de Diego de la Torre y Toni y nosotros, creo que México ha vuelto a despertar ese interés del circuito profesional. Ha sido un éxito desde que estamos ahí y bueno, la verdad que muy contento porque en definitiva ahí nació el pádel, ¿no? Y es tan buenísimo de que México vuelva a tener esa inspiración de tener el circuito profesional. Me imagino que para vos, México, hacer una etapa de World Padel Tour como fue tan perfecta, tan bien hecha y tan bien organizado como lo hizo Diego el año pasado con todo su equipo de trabajo y ustedes, ¿no? del World Padel Tour. me imagino que tiene un gustito especial para vos. Vos has ido a jugar ¿cuántas veces bebés allá? Y lo has conocido a Enrique en su época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces fuiste a jugar allá a México? Y contame algunas anécdotas con Enrique si podés. Bueno, la primera vez fue en el año 93. Esa fue nuestra primera vez que fue la primera Copa Corcuera, la primera vez que se hizo. fuimos a Acapulco, la primera, la primera. Fue en el 93 en Acapulco y bueno, fuimos ahí. ¿Quién lo organizó, bebé? Eso lo organizó directamente la Federación Mexicana y estaba también ahí Nacho, que vos conociste a Nacho ahora, Nacho Soto Borja, exactamente. Y bueno, fue espectacular. Ese primer evento la verdad que fue espectacular. Siempre lo recordamos, mismo con Diego lo hablábamos. Ahí fueron diferentes países. Fue un torneo donde se hizo el primer torneo de la Copa Corcuera, Enrique Corcuera y fueron diferentes países. Fue Argentina, fue Brasil, fue Uruguay, fue España. Fueron varios países más que no me acuerdo exactamente, pero fueron como no sé, siete, ocho, nueve países y fue muy lindo. Un torneo donde cada noche íbamos a cenar a una casa distinta que nos hacían como un agasajo en cada una de las casas. Estuvimos un día jugando en la casa, en lo que era la primer pista de pádel, en la casa de Enrique Corcuera. Bueno, pasamos una semana muy especial ahí y aparte, bueno, jugamos la final Alain Lazaigues y Roby Gattiger contra Maru y contra mí y fue un evento único porque era la primera vez que se hacía algo ahí en México y a partir de ahí empezamos a ir todos los años. Y también íbamos mucho a Ciudad de México, íbamos mucho a jugar a Ciudad de México y bueno, eso se hizo durante, te diría, no sé, cinco, seis, siete, ocho años, se jugaba la Copa Tommy Gittiger en el Club Esparta, me acuerdo que después jugábamos en el Reforma, en Las Lomas, en Acapulco, bueno, hemos jugado también en el Hotel Princes, bueno, un montón de veces fuimos a jugar y por eso está muy bueno que ahora el World Padel Tour esté de vuelta ahí con una competición. Y se nota eso, bebé, que hay muchísima gente en México, todos los días las tribunas estaban llenas, no hubo, había mil lugares más quizás, o 500 lugares más, seguramente en el cuarto, semifinal se hubiera llenado, hubiera tenido mucho más público. Mirán, cuando hicimos la exhibición en diciembre del 2018, que se hizo ahí en México, ahí en Polanco, en un estadio donde se jugaba la Copa Davis, muy lindo, fueron a jugar parejas top de las masculinas y las femeninas, ¿no? en un momento estaba Lucía Sainz y Gemma, salen del vestuario y había, no te miento, 100 personas alrededor pidiéndole autógrafos, sacándose fotos, y claro, y yo miré eso y me sorprendió porque decía, pero si en México hace mucho que no venimos, o sea, no, 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 pero ¿por qué? Y en ese momento me acerqué una persona y le digo, bueno, y vos conoces a las jugadoras, sí, sí, no, sí, sí, la verdad que sí, los vemos todo el tiempo por streaming. Yo creo que eso fue una clave muy importante en el desarrollo del pádel a nivel mundial también con respecto al pádel profesional. La gente termina conociendo a sus jugadores gracias al streaming que lo pueden ver en vivo en su casa, ¿no? Eso creo que ha sido clave en el desarrollo del circuito y en el web para el tour creo que las retransmisiones han generado y con la calidad que se hace ha generado, exactamente, ha generado un entusiasmo en la gente muy grande y bueno, y ahí fue cuando me acerqué y yo, no, es que las vemos en el streaming, las vemos en el streaming, claro, y ahí, más allá de que hoy con las redes sociales y todo, todo ha cambiado mucho, pero el streaming creo que hizo algo muy bueno para el pádel profesional. Y sí, porque lo podés ver, podés apreciar los torneos, podés participar de una manera lejana, estar presente todos los fines de semana que hay torneos, y como vos decís, fue una calidad que no había en el pádel y cada año fue mejorando, en todo sentido, yo eso siempre lo comento, que uno de los grandes avances y trabajos que yo le doy todo el crédito al World Padel Tour es cuidar justamente de que cada vez se vea mejor el pádel y que el público que no está en el estadio lo pueda ver y apreciar de la mejor manera. Han hecho modificaciones impresionantes desde el ángulo de la cámara, desde la pista de la cancha, para... Sí, sí, sí. Se ha invertido mucho, se ha invertido y se invierte mucho en eso porque creemos que es fundamental que la gente pueda vivir en su casa o a través del teléfono, la pantalla donde esté, que pueda vivir realmente el pádel de la forma que es, ¿no? Un gran espectáculo. Exacto. Bebé, quiero volver, porque me quedó una pregunta colgada ahí de la época de Enrique. ¿Vos jugaste entonces en la primer cancha de Enrique, en la primer cancha de pádel que existió? Sí, cuando estuvimos ese año, en el 93, nos llevaron ahí a conocer la casa y a conocer, obviamente, la cancha, ¿no? Fue una de las grandes historias, digamos, para tener en cuenta desde ese momento. Obviamente que todos queríamos conocer lo que era esa primera cancha y a la persona, ¿no? Y a Enrique y a su mujer, a Viviana. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad y estuvimos ahí, estuvimos ahí. Sí, Bebé, ¿y cómo era la cancha? Bueno, la cancha era de cemento. En Argentina, los primeros años, si vos te acordás, las canchas tenían un metro y medio de, no había reja, había un metro y medio de pared. al principio. Después ya se pasó a la reja que tiene un metro y medio, ¿no? Pero la cancha era toda de cemento y no había puertas, simplemente había un hueco por donde vos entrabas a la cancha, ¿no? Es la misma que si vos hoy te metés en internet y pones la primera cancha lo vas a ver, ¿no? O sea, que era una cancha, digamos, que en definitiva tenía las dos paredes y una pared de un metro y medio en los laterales como para que la ruta no se vaya por ahí, ¿no? No se les gustó. y así fue surgiendo. Después se pasó al metro y medio que tenía una reja, cuando se jugaba al principio en Argentina había un metro y medio de reja en las playas, en mucho mar del Plata, en esos lugares. Y después ya se subió a los tres metros, después hubo momentos que había cuatro metros y después ya se unificó cuando ya en el 96 el reglamento se unifica entre España y Argentina que jugábamos Saki Red y Saki Resto. Ahí se unificó un poco lo que era la pared lateral en vez de cinco metros en España de cuatro se unificó de una sola forma. En vez de cuatro metros se bajó a tres metros en lo que era la reja lateral. Bueno, se fue unificando con el tiempo el reglamento porque, bueno, en ese momento estábamos compitiendo de dos maneras distintas. Claro, sí. En Argentina se jugaba de una manera y en España de otra y en otros países. A partir del 96 fue la unificación. ¿Y cómo era Enrique, bebé? ¿Cómo era Enrique? Yo no tuve la posibilidad de conocerlo tanto pero, bueno, lo poco que lo conocí. Bueno, una persona súper cercana con nosotros, entusiasmado de que estábamos compitiendo a nivel profesional del deporte que él un poco, digamos, por casualidad, por destino lo hizo en su casa y, bueno, y con su mujer también que los últimos años tuve más cercanía por las idas a México. Siempre la familia, los hijos, también yo con los hijos también tuve la oportunidad de conocerlos cuando éramos más jóvenes porque cuando viajábamos a los torneos ellos también estaban. Tiene dos hijos varones, una hija-mujer que también, digamos, nos conocíamos en los torneos, a veces salíamos a cenar o teníamos cierta relación, pero gente muy cercana, muy amable, bueno, conocés a Viviana, gente que, digamos, lo vivían con mucha pasión, ¿no?, lo del padre. Bebe, muy lindas historias para hablar horas y horas desde tu época de jugador y vamos a volver un poquito más tarde, yo tengo un par de preguntas para hacerte, pero la gente, mucha gente está preguntando y nosotros lo hemos hablado también, ¿cómo está trabajando World Padel Tour? me imagino que están con 20.000 temas, 20.000 cosas para ver, pero, ¿cómo está haciendo la reprogramación de los torneos? Contanos un poquito o mucho, mucho para hablar, me imagino que no deben de tener porque hasta que no pase esta situación de la pandemia y se normalice un poco, debe ser muy difícil estar reprogramando, pero sé que lo están haciendo, ustedes han publicado algunas reprogramaciones de algunos torneos, bueno, contanos un poquito que la gente quiere saber. Bueno, en realidad, digamos, nosotros estamos un poco a la expectativa de lo que va sucediendo en el mundo entero, de los que nos van marcando los gobiernos con respecto al virus y a la situación que se vive actualmente hoy, a medida de que eso va pasando nosotros vamos tratando de reubicar la mayoría de los torneos, es lo que estamos haciendo en este momento, trabajando muy fuerte en eso, hablando con cada uno de los organizadores, con cada una de las ciudades, buscando la forma de que lo que ya no se pudo hacer, tratar de reubicarlo en la medida de lo posible, porque digamos, cuantos más se tarden en poder empezar, menos margen de poder reubicar vamos a tener, pero nuestra intención y nuestro trabajo hoy en el World Padel Tour, comandado por Mario Hernando, es tratar de que se haga la mayoría de los torneos posibles que tengamos acá a fin de año, si tenemos que competir y tenemos que trabajar semana tras semana, lo haremos, porque nuestra intención es de que se pueda jugar la mayoría de los torneos, pero bueno, en definitiva no depende de nosotros eso, porque lo que depende de nosotros lo vamos a hacer 100%, lo que no podemos es cambiarlo, por lo tanto tenemos que esperar un poco a lo que nos vaya marcando los gobiernos, que es en definitiva los que van a tomar la decisión de qué es lo que se va a poder hacer y qué no y en qué momento. Bebe, ¿existe la posibilidad de jugarse una de las personas preguntaba, ¿existe la posibilidad de jugarse sin público? Bueno, son cosas que se están estudiando, nosotros en principio nuestra meta es otra, nuestra meta es tratar de jugar en las condiciones que jugamos siempre. Lo de sin público no es algo que esté todavía en nuestra cabeza porque creemos que vamos a tener la posibilidad de poder jugar. Digamos que si llegado a un momento de que las decisiones que se toman significan de que la competencia no puede tener público, lo tendremos que analizar y valorar para ver si es factible o no es factible. ¿Y ustedes van hablando con los jugadores? ¿Cómo es? Sí, 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 claro, por supuesto, Mario desde la dirección general y también con el director deportivo, con Cristian Volpe, van teniendo reuniones con los jugadores a través de las videoconferencias y con las jugadoras para poder contarles qué es lo que el Werpa del Tour está intentando lograr de cara al futuro siempre dependiendo de lo que vaya sucediendo con el virus. Sí, pero los jugadores están informados de los pasos y las intenciones que tenemos. Porque aparte, lógicamente, esto no depende del Werpa del Tour, depende de autorizaciones a nivel gobierno, todos los deportes están incluidos. Todos, 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 todos los deportes, la vida, los que tienen comercio, absolutamente todos, estamos todos en este momento dependiendo de lo que decidan la gente que tiene que decidir, que son los gobiernos y la gente que es la experta en este tema. Y hay muchísimas preguntas que todavía no se pueden responder, o sea, no se sabe qué va a pasar. todos los días tenemos una pregunta y una respuesta y distinta y al día siguiente yo creo que lo que sí está claro es que los gobiernos están haciendo el máximo esfuerzo para que la normalidad se pueda lograr en la medida de que se pueda, lo antes posible. Lo que pasa es que yo creo que por lo que se lee y por lo que se comenta va a haber un escalonamiento de ciertas cosas que se van a poder haciendo y otras no hasta que queden con la tecla y que digan miren, con esto uno se hace cura, no tiene problema y entonces podamos volver a la vida normal. Yo tengo la esperanza de que eso suceda pronto, que un día nos levantemos a la mañana y que digan males, tenemos y que eso nos permita a todos volver un poco a no sufrir a las personas que están sufriendo, a volver al trabajo, la gente que tiene que volver al trabajo y a volver a estar un poco como estábamos antes, que se extraña. Sin duda, se extraña un montón, todos lo extrañamos, nuestra cotidianeidad y te vas sintiendo y te vas sintiendo extraño, pero bueno, creo que todos en el mundo nos estamos readaptando y dando continuidad a un montón de cosas porque es necesario, no nos queda otra. No nos queda otra, tenemos que tirar para adelante ayudándonos en todo lo que podamos, yo creo que es un momento también donde tenemos que apoyarnos entre todos, los que tenemos en cada uno en su lugar, pero tratar de apoyarse entre todos es fundamental que todos empujemos para un mismo lado y yo creo que eso nos va a resultar más fácil para poder recuperarnos, ¿no? siempre que desde el lugar donde esté cada uno, nosotros desde nuestro trabajo en el circuito, con los jugadores, con el público en general, desde lo que nos toca a nosotros, con nuestros hijos, con lo que sea, tratar de ayudarnos para poder recuperarnos cuanto antes, ¿no? Acá, mirá quién entró, Gustavo Maki Reyn, ¿lo conocés? Un grande Maki, ¿cómo que no? Una pregunta, dice, ¿cómo está el padel en Inglaterra y si sabés cuántas pistas hay? Bueno, el padel en Inglaterra ha dado un giro el año pasado porque lo que era la Federación Británica de Padel ha sido absorbida por la Federación de Tenis, la LTA, la Lone Tennis Association, y bueno, tuve algunas reuniones con ellos y están totalmente decididos a desarrollar el padel. Qué buena noticia esa. Y ellos, ellos... Perdóname, ¿sería como lo que pasa un poco en Italia? Claro, exacto, o en Francia, sí. O en Francia. Sí, con una decisión total de empujar el desarrollo del padel. De hecho, tuvimos reuniones con ellos y quieren, y la idea es poder en el futuro hacer un torneo junto con ellos en Inglaterra y sobre todo lo que ellos están buscando en la reunión que nos contaron es que van a ayudar a los clubes a poder comprar pistas de padel a nivel financiero. O sea, van a ayudar con créditos para que los clubes tengan acceso a poder comprarse las pistas de padel y ese financiamiento va a venir a través de la Federación con un banco lo cual eso va a ayudar mucho en el desarrollo del deporte. Qué buena, qué buena noticia. Acá preguntan si Andy Murray está jugando el padel está muy metido dicen. ¿Puede ser? ¿Sabés algo? Bueno, la noticia que sé es la que salió en todos lados el año pasado de que él había entrado en una empresa de desarrollo del padel y construcción de pistas y de eventos y todo como inversor y porque quería entrar en el negocio. Eso es lo único que sé al respecto de Andy Murray. Yo no lo he visto jugando al padel sinceramente no lo he visto pero sí él en su propia página web ha puesto que entraba en esta empresa porque creía que el padel era el deporte del futuro. Está bien. Otra pregunta que hace que están haciendo mucho la gente acá es si es viable hacer transmisiones desde octavos de final de streaming y de primera ronda. Bueno, nosotros tenemos una idea desde el World Padel Tour con respecto a las transmisiones la calidad y lo que queremos hacer para poder llegar a lo que es la televisión en el futuro que bueno acá en España tenemos como vos sabés las semifinales y finales en gol pero bueno nuestro objetivo es ir mejorando cada vez más en las transmisiones y bueno quizás en el futuro no estamos cerrados de esa posibilidad pero bueno estamos dando esos pasos necesarios para que la calidad esté por muy 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 por encima digamos de lo que era antes y para que cada vez el público se acerque más a la pantalla para ver el espectáculo. Posiblemente en el futuro puede hacer puede ser ¿por qué no? Sí eso hay una posibilidad qué bueno bueno excelente Bebe ¿cuáles eran cuántas etapas había ahí este año desde el comienzo del calendario cuántas eran 18 ¿no? No, no este año en el calendario habían 19 etapas 19 en categoría masculina pero después si tenemos que contar los challengers más los exhibition ya nos íbamos a 20 y pico de torneos de eventos ¿y cuántos afuera de España son? En principio eran 10 afuera de España y el resto eran en España bueno contando también exhibillos ¿no? no solamente torneos cuando hace dos o tres años atrás eran había dos torneos afuera tres no más ¿no? Sí, bueno en el 2014 cuando yo empecé había uno o dos torneos afuera bien sí y a los jugadores les encanta viajar los jugadores lo lo disfrutan mucho por ejemplo voy a hablar acá cuando vine a Argentina pero los he visto en Brasil en México ellos se sienten bien también llegando a otro público que lo conozcan que los vean A ver yo creo que personalmente para mí que jugué al padre profesional durante muchos años y desde los comienzos que el padre esté llegando a más países es una motivación total ¿no? yo creo que para los jugadores el día de hoy tener la posibilidad de estar jugando en muchos países para mí debe ser buenísimo y Clemen yo creo que no va a parar no va a parar en este momento estamos en esta situación pero el padre profesional a nivel mundial tiene un crecimiento brutal los próximos 10 años yo creo que vamos a estar en muchísimos países cada vez más pero siempre digamos sabiendo de que tenemos que ir a los torneos a los torneos fuera de España tratando de que sean torneos que perduden en el tiempo ¿no? claro a veces eso no es tan fácil lograrlo porque para que perduren el tiempo tienen que ser los torneos tienen que ser rentables y bueno a veces esos primeros pasos son los más difíciles y una vez que el evento está sentado es mucho más fácil lograrlo otra posibilidad me imagino que dentro de unos años no ahora es desembarcar en Asia ¿no? bueno sí no bueno está en nuestro nuestra mente y en nuestro desarrollo de futuro por supuesto que Asia está dentro de esa parte y seguramente lo lograremos en breve estaremos por ahí con la bandera de Huelva del Tour no creo que falte mucho pero bueno dando esos pasos como te comenté antes seguramente lo lograremos la idea del Challenger a mí me pareció siempre genial porque es como que te permite llevar el cuerpo del Tour sin dar el paso grande ¿no? de tener una etapa sí como un paso previo ¿no? sí sí bueno hoy la verdad que también tenemos a la Federación Internacional que también está haciendo torneos en diferentes países yo creo que también eso está bueno esa iniciativa de que hayan torneos en diferentes países porque hay un núcleo de jugadores que que llegar directamente a una previa de un Open o de o de o de un Master es muy difícil ¿no? yo creo que ese filtro que se necesita de torneos de menor categoría como los que está haciendo la Federación Internacional en este momento es muy bueno creo que hay que potenciar que esos torneos vayan creciendo que también vayan creciendo nuestros Challenger para que ese filtro de jugadores puedan a una edad más joven tener resultados en esos torneos para después dar el salto a los torneos grandes ¿no? porque llegar a los torneos grandes ya directamente es un paso muy difícil muy difícil muy difícil y como el padel se está desarrollando en muchos países al mismo tiempo va generando nuevos jugadores competitivos ¿no? de buen nivel que necesitan tener otro tipo de competición ¿no? Sí, es fundamental es fundamental por eso yo creo que hay que hay que como hay en Chile creo que también hay un buen circuito y en Brasil ¿no? son circuitos buenos pero bueno esto de la federación internacional que tenga un ranking unificado está muy bueno es la verdad que sí porque bueno al jugador es una motivación para poder comenzar y decir bueno voy a jugar estos torneos y gano partidos ¿no? porque el hecho de ir a una a una quali de un torneo grande y perdés primera ronda y perdés eso te va generando un poco de desmotivación creo que está muy bueno de hecho hay muchos jugadores que en los challengers han ganado y de repente se han destapado como jugadores ¿no? que el hecho de perder a veces te tira abajo la confianza y bueno vos empezás a ganar partidos y eso también te ayuda a vos a creerte más en vos mismo y poder tener mejores resultados y esos torneos son ideales para eso sí, sí acá me dicen también Uruguay sí, sí obviamente Uruguay Paraguay en todos los países acá de Sudamérica todos son ya tienen padel hace muchos años y tienen un buen circuito Bebe la innovación la innovación es fundamental y es lo que hace el desarrollo en cualquier área hoy se foca mucho en eso y creo que el World Padel Tour siempre lo ha hecho ha innovado en todo ha innovado con por ejemplo permitir que los jugadores tengan su técnico ahí que estén presentes que jueguen el partido junto con ellos ahí en el banco han innovado en el punto de oro y a mí me gustaría hacerte una pregunta que también la hizo acá Gastón Echegoye sí si nos podés si tienen algo en carpeta si están pensando algo más si podés comentar algo yo te digo lo que a ver siempre siempre se está se está buscando cosas para para poder darle al espectador cosas nuevas y la idea de como decías de innovar en lo que es las retransmisiones televisivas y todo eso tenemos ahí un equipo liderado por Luis López que es el director audiovisual que siempre cada año va incorporando nuevas cámaras o va incorporando nuevos ángulos este año una de las innovaciones bueno dentro de las innovaciones está que retransmisiones en inglés este año tenemos retransmisiones en inglés semifinales y final este año ya se empezó empezó Marbella todo el año vamos a tener retransmisiones en inglés cuando podamos empezar a competir otra vez y a mí particularmente hay una que me gustaría que también creo que puede ser interesante para acercar al público haciendo ciertos pactos con los jugadores es la posibilidad de que se tenga acceso a poder en algunos cambios de lado introducir un micrófono entre el coach y los jugadores creo que podría ser muy interesante para la gente y bueno siempre y cuando está pactado entiendo que a veces los jugadores son y yo los fui también un poco celosos en el sentido de que pueda hacerse algún comentario dentro de lo que puede ser pero bueno en otros deportes muy grandes sucede mismo el tenis hoy en la WTA para que el coach pueda bajar tiene que haber un micrófono abierto yo creo que ahí nos tenemos que abrir un poco más y entender de que no va a cambiar digamos en tu partido va a cambiar mucho que pueda suceder eso que entre un micro yo creo que si se pacta y se marca bien creo que puede ser interesante para dar pasos adelante ¿pero el micro estaría abierto para el estadio? el micro estaría el micro estaría abierto en principio para la televisión no sé si estaría abierto para el estadio puede ser también ¿no? es una buena es una buena idea realmente puede ser que también pueda estar abierto para el estadio pero bueno en principio en principio yo hablaba de estarían escuchando a los otros ahí no se puede de la televisión más que nada porque si no ahí no estarían escuchando exactamente sería mucho sería mucho más fácil para el contrario un cambio de game cada uno sí 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 pero sí está buenísimo eso yo lo vi en el tenis y creo que fue algo histórico verlo a Federer dándole consejos a Nadal eso fue espectacular espectacular me pareció me pareció muy bueno muy real muy real o sea aparte uno diciéndole al otro contestándole cómo le estaba contestando claro pero viste y cuando Fabio cuando el italiano Fogna Fabio Fogna que Federer y Nadal le decían bueno a ver si te centrás y no quiero que hagas una mala cara más o te quejes y el otro lo miraba así como diciendo ¿qué me estás diciendo? es un poco lo que nos pasa a todos en todos los clubes que jugamos o sea que son que son normales que no hay nada raro no hay nada muy no y aparte yo me imagino al espectador queriendo escuchar en el cambio de lado no sé por ejemplo a Vela que le diga a Agustín dale tratá de cruzarte más o cuando vienes acá o por ejemplo o no sé o Paquito que le esté diciendo a Pablo Lima no Pablo mirá metete más en el medio o esto o un momento de tensión en el cambio de lado me parece que puede darle ese punto interesante a las retransmisiones también sí sí sería ¿por qué es lo que la gente quiere escuchar? la intimidad ¿qué pasa ahí? todo el mundo se pregunta ¿qué le está diciendo el texto? ¿qué le está diciendo está caliente no está caliente está fastidiado ¿por dónde pasa la táctica? sí sí y es una manera es una manera de poder participar muchísimo más en el espectáculo en el partido te metés como espectador estás completamente jugando el partido totalmente totalmente lo que pasa que bueno hay ciertas tradiciones que a veces son difíciles de romper lo entiendo perfectamente pero bueno yo creo que las cosas hay que probarlas las cosas hay que probarlas y las cosas uno uno tiene que tratar de ir tratando de innovar y de generar cosas nuevas para que para que esto siga creciendo y yo creo que que son cosas que se pueden hacer perfectamente bebé el Master Final vuelve a Madrid este año sí el Master Final vuelve a Madrid este año volvemos ¿hay una etapa en Barcelona este año? sí en septiembre en septiembre hay una etapa en Barcelona la idea era ir alternando en la medida que se puede ir alternando el Master entre Madrid y Barcelona quizás año a año o quizás dos años no sabemos quién todavía pero pero este año el Master es en Madrid volvemos al Palacio de Cristal en Casa de Campo donde se hizo el Master del año anterior que vos estuviste sí y bueno y después del éxito brutal que fue en Barcelona que fue un récord total de gente ¿no? 9.600 personas algún número que yo particularmente no creí que nunca íbamos alcanzar no no el World Padlet Tour sino digamos en general en el padel ¿no veía una cifra 10.000 personas viendo el padel en directo? yo decía no, imposible bueno, sí es posible o sea que ahí te marca la pauta de lo que realmente puede lograr este deporte a nivel mundial o sea si hoy estamos hablando que en el Palau de San Jordi hubo 10.000 personas viendo un partido en vivo eso te marca lo que puede ya suceder en el deporte en los próximos 10 años bebé mirá acá Javier Valdés te hace una pregunta que me pareció muy buena dice bebé ¿qué es lo que más extrañas de estar dentro de la pista? ¿qué es lo que más te gusta de trabajar fuera de la pista? a ver lo que más extraño de no estar en la pista es la competencia esa sensación de ir a competir de tener que entrenarte de prepararte de que llegue el momento de jugar de transpirar la camiseta en la competencia esa parte es claro que sí esa es la parte que más extraña y después por otro lado disfruto mucho del momento en que me toca vivir hoy que es intentar dar lo mejor de mí para que los jugadores tengan un gran escenario para poder competir se nota eso en trabajo bebé yo lo que te veo trabajar siempre se nota lo vivís lo sentís le dan por ejemplo sí yo te digo que personalmente hasta si veo un papelito tirado en la cancha intento juntarlo para que esté todo a la perfección no siempre todo depende de uno mismo tenés que rodearte obviamente de todo un grupo de trabajo muy bueno y creo que eso es fundamental quizás a veces se me ve a mí ahí pero tenemos un montón de gente alrededor muy profesional para que eso pueda suceder en los que se juegan fuera de España tenés que trabajar con gente a veces que no conoces con gente que habla otro idioma con gente que tiene otras costumbres con gente que quizás no tiene todavía la noción de cómo se arma un torneo profesional toda esa parte la tenés que de alguna forma transmitir y esa es la parte que hoy me da a mí ese placer de poder de lo que disfrutaba antes en la competencia ahora lo disfruto tratando de dar lo mejor de mí para que los torneos sean lo mejor que se puedan y yo que he tenido la suerte de jugar algunos partidos con vos de club y realmente el bebé cuando entra a la cancha señor al señor le sienta a ganar esa competitividad esas ganas de jugar y voluntad no la perdió para nada el bebé yo creo que todos los que hicieron deporte mismo fíjate los que fueron futbolistas y jugaron al padel todos los que compitieron creo que siempre tienen esas ganas de entrar a jugar a ganar indudablemente que ahora antes entraba a jugar a ganar y todo obviamente pero quizás tenía un carácter que podía jugarme malas pasadas me enojaba con mi compañero ahora no ahora no me pasa eso puedo estar jugando con un compañero y se trató de ganar pero bueno quizás tendría que haber tenido un poco más el carácter de ahora para competir con el tema de enojarme tanto cuando competía hubiese sido quizás un poco mejor en ciertas cosas pero bueno y que acá Gastón Echegoyen te pregunta si ves algún jugador parecido a vos bueno yo creo que hoy la mayoría de los jugadores de revés me voy a mover porque justo me está entrando el sol mira muy tranquilo está entre medio nublado y que sale el sol y se nubla mira este me voy a poner ahí yo creo que todos los jugadores de revés ya se han transformado todos en jugadores de mucha capacidad de definición ya hoy el jugador de revés te diría que hasta me atrevería a decirte hasta el jugador de derecha lo mismo pero sobre todo el jugador de revés ya no si no tiene definición no digamos no puede estar en los primeros puestos del ranking claro claro entonces quizás en el pádel de los años 90 vos como jugador de revés obviamente podías sacar una ventaja con eso pero no era un punto decisivo tenías había otra forma de jugar y otras cosas que podía hacer que el jugador de revés sin tener una definición completa del smash sobre todo podía perfectamente estar en los primeros lugares del ranking pero hoy hoy te diría que que las características de mi juego que era un jugador ofensivo y de definición te diría que en la gran mayoría de los jugadores de revés lo ves hoy perfectamente vos te diría que en todos todos te diría que en todos los que lideran las posiciones de ranking en todos los jugadores de revés son jugadores de definición Bebe acá te pregunta Paddle Total Web ¿qué recuerdo tenés del Paddle Single cuando llegaste a una final contra el Mago Sanz? que me pintó la cara que me pintó la cara el Mago Sanz ¿cómo era eso? ha sido muy divertido no fue 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 una una fue algo que 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 hicieron hacer en Argentina de probar de hacer un torneo de singles se jugaba cruzado es un deporte el Paddle es un deporte de a dos el deporte de single no no es muy difícil sí jugué la final pero bueno digamos que no 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 era muy no es muy real ¿no? porque en definitiva jugás todo el tiempo cruzado hay ciertos tiros que no no te dan los ángulos para poder jugarlo fue divertido pero no yo no lo veo como 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 lo que es el Paddle de realmente lo que es el Paddle ¿no? ¿se escucha se escucha algo se escucha algo de fondo o no? se escucha una música piola ahí sí, está bien no tengo a mi hija que está ahí cala no pasa nada ponemos música de fondo no se hace no te preocupes no que se ahí a ver no pero bueno ahí bajó un poquito aunque sea nada más hay una pregunta acá dice en tu época te la hace Nacho Nacho S.G.F. en tu época vos eras de los más odiados bebé o sea qué linda pregunta te mandé no a ver la realidad es que es que no sé si era de los más odiados pero sí era de los jugadores que digamos cuando entraba a jugar era bastante difícil no de malo en la cancha pero quizá no era no era de estar muy pegado a mis compañeros o algo era un poco más frío en la competencia no era digamos de estar todo el tiempo tenía mi pequeño grupo pero no era de estar muy abierto a demasiado jugadores pero bueno era un poco por mi forma de ser y por un poco por la competencia en sí no por otra cosa ¿Cuántos años jugaste con Maru? Con Maru jugamos desde el 92 hasta el 96 esos 5 años y después jugamos de vuelta parte del 99 mitad del 99 que jugamos toda una gira en España y después volvimos a jugar un año entero en el 2003 en el 2003 Maru un crack ¿no? Sí bueno con Maru comenzamos muy chicos juntos él tenía 20 yo tenía 21 ¿Ustedes subieron muy rápido Bebe? Sí bueno sí nosotros yo venía jugando con Lático Abuchid en el año 91 él estaba jugando no me acuerdo con quién estaba jugando él la verdad y nos juntamos a jugar el máster el máster final que esto fue en Parque Sarmiento que lo ganamos eso fue finales del 91 yo tenía 21 años recién cumplidos y Maru tenía 20 años yo lo jugué al máster pero en segunda en segunda y bueno eso fue nuestro comienzo junto con Maru y la verdad que bueno fue un compañero espectacular tenemos miles y millones de anécdotas con Maru viajando y jugando juntos muchísimas él vos tenías un temperamento más explosivo ¿no? y Maru es un Buda eso ayudó mucho Maru bueno sí yo tenía ahí entró Maru Maru el que le daba le daba tranquilidad a la pareja claro sí la verdad le voy a decir a Maru a ver Maru hacele una pregunta a tu compañero acá al bebé y bueno ahí ahí está Maru está Maru por ahí o qué está Maru está Maru ah qué grande Maru qué grande Maru la verdad que Clement con la edad uno se va dando cuenta de cosas de que bueno fue haciendo de hecho ahora hace poquito en México hablaba con un par de jugadores que les decía intenten cambiar lo que están que cambiar ahora no es fácil no es fácil porque si fuese fácil digamos sería mucho más sencillo para todos pero pero quizás uno cuando deja de jugar y ve las cosas de otro lugar y en ese momento está inmerso en la competición y y no logra que en su cabeza esas cosas cambien yo creo que a mí personalmente me hubiese ayudado en mi carrera el poder haber sido un compañero que que tenga una forma distinta de de comunicación dentro de la cancha porque eso quizás me hubiese mejorado todavía más con mis compañeros ¿no? Mirá que lindo lo que te escribió Maru ¿Qué dice Maru? Esperá que tengo que poner batería que rápido se va la batería con esto ¿no? El mejor compañero que tuve éramos un buen equipo lo que me faltaba a mí lo tenía él Mirá que grande escúchame vamos a salir se está terminando porque en una hora se corta salimos y volvemos a entrar Ah bueno dale así charlamos 10-15 minutos más que está buenísimo Dale perfecto dale dale para que ahora se corte 10 segundos y volvemos a entrar de nuevo Dale dale Ahora qué ejemplo ustedes dos después de tantos años tirándose piropos muy bueno muy bueno ahí salimos y volvemos a entrar Dale y volvemos a entrar adelante y volvemos a entrar y volvemos a entrar